El programa se llama Historia de las Músicas. En el programa lo que intentamos hacer es estimular la curiosidad del oyente por escuchar diversos tipos de música a través de una perspectiva histórica que integre relaciones sociales, políticas y económicas para entender cómo la música se produce y también cómo la música se recibe en la sociedad. Entre las proezas vocales más demandadas de un tenor está la famosa nota Do Alta. Lo que los oyentes nos reportan es que se sorprenden del tipo de música que ponemos, se sorprenden también del tratamiento de los temas, de las relaciones que proponemos en el programa y que les gusta mucho el formato de cómo lo hacemos de explicar y también mostrar con ejemplos musicales lo que estamos explicando.